Aria es una de las campeonas más populares del carril central en League of Legends y es fácil entender por qué. Tiene un increíble daño de ráfaga, excelente control de masas y mucha movilidad. Gracias a todas estas fortalezas puede jugar de muchas maneras diferentes, lo que la hace por naturaleza más interesante para una audiencia más amplia. Además de eso, Aria es una campeona que en general es bastante fácil de jugar, pero que también tiene mucho potencial de jugadas en su conjunto. Esto significa que puedes elegir a la campeona y empezar a acarrear rápidamente, pero también hay estrategias en su conjunto como para hacer montajes de jugadas y, sí, acarrear partidas, pero con estilo. En la guía de hoy te enseñaremos cómo jugar para que seas Aria Main desde cero, desde lo básico hasta los aspectos que la mayoría de jugadores no sabe que se pueden hacer como Aria, lo cual hace toda la diferencia. Empezaremos con 1. Su estilo de juego. 2. Picos de poder. 3. Combos. 4. Tips y consejos. 5. Runas, armados y orden de habilidades. Vamos con su estilo de juego. Cuando las personas piensan en Aria, por lo general piensan en una asesina con hipermovilidad que acaba con los acarreadores enemigos por todo el mapa y en las peleas en equipo. Esta es una forma de jugar con Aria, pero sin duda no es la única. La diversidad de Aria le permite acarrear la partida de muchas formas distintas. De hecho, una de las mejores formas de jugar con ella es pelear codo con codo con tu equipo. No tienes que ponerte elegante para tener un gran impacto como Aria. Apoyar a tu equipo y acertar los hechizos en los objetivos más importantes es una de las maneras más efectivas de jugar con ella. La principal razón por la que este estilo de retaguardia es tan efectivo es debido a su encanto. Los encantamientos son una de las formas más poderosas de control de masas en el juego. Quizá la más, y solo Aria, Evelyn y Rakan tienen acceso a ellos. Consideremos el objetivo del control de masas en general. Está claro que la idea es atrapar a tus oponentes para que tu equipo y tú puedan infligirles daño sin problema. Lo maravilloso del encanto es que funciona para aturdir, pero también aleja aún más al oponente de la posición de su equipo. No solo no puede hacer nada durante el encanto, sino que cuando sale de él estarían aún más fuera de posición, lo que resulta en más daño recibido. Más allá de las peleas en equipo, Aria tiene un par de estilos alternativos con los que puede jugar la partida. Uno de ellos es buscar los asesinatos. Una vez que comience el juego medio, asegúrate de cambiar a un lente, y no olvides tener siempre un sentinela de control. Un gran porcentaje del daño de Aria viene de los impactos de encanto. Estar preparado tras la niebla de guerra es una buena forma de acertar contra oponentes desprevenidos que se topen contigo. También es muy buena para la presión dividida. Cuando tiene la ventaja y gracias a su movilidad, puede hacer mucho daño a un gran número de campeones que ejercen mucha presión. E incluso si a veces tiene momentos cuestionables, su definitiva le permite escapar de situaciones peligrosas. Incluso puede conseguir un asesinato al huir. Empecemos con los picos de poder de Aria. El primero que debes conocer está en el nivel 3. Al agregar dos puntos en su Q, podrá despejar los súbditos hechiceros con dos Q. Esto le da a Aria un poco del despeje de oleadas temprano más poderoso del juego. Puedes abusar de esto con una estrategia muy consistente. Empuja rápido la cuarta oleada de súbditos con dos Q. Luego puedes hacer una retirada y regresar al carril con toda tu vida y maná. Además de una ventaja de objetos. Esta es una excelente forma de asegurar ventajas sobre tus oponentes. Su segundo gran pico de poder está en el nivel 6. El mayor problema de Aria hasta entonces es acertar Encanto en los oponentes que son hábiles para evitarlo. Aria obtiene un 20% de daño adicional en sus hechizos al Encantar, por lo que su definitiva es un gran pico de poder. Le da nuevas formas de reposicionamiento para acertar. Por último, el tercer pico de poder destacable de Aria está en el nivel 10, donde a menudo completarás tu GLP. Todo primer objeto es un pico de poder, pero GLP es único para Aria, ya que le permite acertar su Encanto de manera más consistente. Acertar con esta habilidad es crucial para su éxito, por lo que al tener este objeto podrás lograr asesinatos con mucha facilidad. Empecemos con algunos combos que necesitas saber al jugar como Aria. Primero está el famoso e importantísimo Destello Encantador. Su ejecución es realmente simple. Es básicamente el nombre del combo. En lugar de Encantar tras usar Destello, presiónalo antes. Al hacerlo en este orden, se cancela la animación de tu Encanto, por lo que sale más rápido. Es una gran manera de encontrar ángulos alrededor de obstáculos que impiden usar Encanto. Tu Encanto siempre volará hacia la ubicación que estaba tu mouse antes de usar Destello. Básicamente, si tu mouse estaba aquí al inicio, presionaste E y usaste Destello aquí al terminar, todo tu Encanto siempre irá hacia donde estaba tu mouse cuando presionaste E. Este es un gran combo, en especial durante la fase de carriles. A Aria se le complica usar Encanto con súbditos de por medio, pero puedes usar Destello Encantador para apuntarlo más allá de los súbditos para lograr asesinatos fáciles. También está Definitiva Encantadora. Este combo en particular se usa cuando quieres ocultar la animación de tu Encanto durante un enfrentamiento. Primero presiona Encanto y luego tu Definitiva. Viajarás con tu Encanto sin que nadie lo vea y así podrás tomar por sorpresa a tus oponentes. Ahora empezaremos con algo más sofisticado. Toma estos dos combos anteriores y júntalos para usar el Destello Encantador Definitivo. Presiona Encanto, luego Destello y al final tu Definitiva. El objetivo también es cancelar la animación de tu Encanto para que salga más rápido y que tus oponentes no lo vean con la animación de tu Definitiva. Este combo es muy eficaz, pero si lo notaste, tiene un pequeño problema. A menudo al usarlo terminarás muy cerca de tus oponentes, por lo que estarán encima de ti tras Encantar. Pasarás un tiempo sin atacar si lanzas la Q aquí. Esto por lo general no importa, pero tal vez les dé a algunos campeones tiempo para salir de tu Encanto y evitar el daño verdadero de tu Q. Entonces llevamos el combo anterior a otro extremo para lograr el combo Ráfaga Sorpresa. Hasta ahora sabemos que puedes cancelar las animaciones con Destello Encantador, pero también puedes hacerlo con la Q. Ari es uno de los campeones únicos en el juego con los que puedes ejecutar dos habilidades al mismo tiempo con Destello. Prepárate, necesitas dedos rápidos para esto. Presiona E y Q, luego Destello y al final tu Definitiva. Al hacerlo de esta manera, tu Q se lanzará antes que tu Definitiva, lo que asegurará que las dos partes del daño se lancen. Este combo es especialmente útil contra campeones a los que no les quieres dar ni un momento para recuperarse, como Echo con su R. Bien, ahora te daremos los consejos que solo los Ari main conocen para hacerte la vida mucho más fácil. Empecemos con la cancelación de desplazamientos. Riot eliminó esto hace tiempo porque era muy poderoso, pero se lo regresaron a Ari cuando su rendimiento no era bueno. Si lanzas tu Encanto en el momento adecuado, cancelarás los desplazamientos y saltos enemigos a la mitad. Esta interacción hace famoso el enfrentamiento Ari-Leblanc en concreto. Si Ari reacciona lo suficientemente rápido como para encantar su W, cancelará todo el daño, a menudo convirtiéndola en una ganadora absoluta del carril. Bien, recuerda que los orbes de la W de Ari son misiles termodirigidos que giran a su alrededor. Aunque los orbes de Ari tienen el mismo alcance que ella, dado que se reposicionan a su alrededor mientras giran, pueden salirse del alcance del objetivo al estar detrás de ella. Intenta tenerlo presente cuando quieras atacar a alguien. Ari puede mantener su distancia, pero tal vez quieras acercarte y lanzar todos los orbes de tu W al oponente de inmediato. También recuerda que los orbes dan prioridad al objetivo encantado de Ari o al último objetivo que autoatacó. Para que siempre tenga el máximo valor, asegúrate de autoatacar mientras presionas la W y así no desperdicies daño en súbditos durante la fase de carriles. Ahora tenemos un pequeño consejo para usar las dos partes del daño de tu Q. Recuerda que tu Q siempre regresará a donde estás y no al lugar desde donde la lanzaste. Uno de los usos principales de la definitiva de Ari es reposicionarla para asegurar su daño de regreso. Hacerlo es increíblemente fácil. Al lanzar tu Q hay un enorme retraso mientras da la vuelta. Usa ese tiempo para pensar la dirección de reposicionamiento para que tu oponente esté en el centro y reciba ese daño verdadero de regreso de manera mucho más consistente. Si también incluyes tu destello, puedes cubrir algunos ángulos de regreso de tu Q que no serán posibles tan solo con tu definitiva. Aunque durante la fase de carriles no se suele tener acceso a la definitiva y usar encanto es muy inconsistente con tantos súbditos en el camino. Con la Q como tu principal forma de hostigamiento deberás encontrar maneras de asegurar el uso de las dos partes del daño. Un consejo muy sencillo para esto es posicionarte en el alcance máximo de tus oponentes en el carril. Luego busca oportunidades de lanzar tu Q. Como es el alcance máximo, si consigues el impacto, el daño de ida y regreso saldrán al mismo tiempo. Esto es un ataque de todo o nada al usar tu Q como Ari. Si esquivan la Q inicial perderás todo el daño. Pero si no, infligirás todo. Esto es un gran método cuando sepas que tu oponente estará estático. Por ejemplo, cuando están buscando asestar el último golpe para un asesinato. Respecto a la pasiva de tu Q, sin duda querrás optimizar su curación. Siempre intenta usarla en una oleada completa para que impacte de ida y de regreso, para un total de 12 activaciones de curación o 14 durante una oleada de cañón. Durante la fase de carriles, aunque tal vez sea cuando tengas más miedo de acercarte a la oleada, siempre puedes lanzar una Q al campamento de dagarracos para tomar la curación. Conforme el carril avanza, la curación aumentará mucho si compras poder de habilidad. Incluso hay un pequeño consejo que deberías seguir para obtener la mayor curación posible. Prepara tu Q así. Lánzala. Camina un poco hacia la derecha y luego regresa a la izquierda. Eso asegura que actives tu Q lo más posible contra ellos. Nuestro último consejo es importante para la definitiva de Ari. Hay veces en las que no necesitarás todas las cargas de tu definitiva para un asesinato. Si es seguro que ya no la necesitas, entonces deberías usar tus cargas restantes lo más rápido posible. Esto es porque tu definitiva solo queda en enfriamiento tras usar todas las cargas. Al retener cargas, tendrás que esperar más tiempo para que se acabe el enfriamiento. De acuerdo. Terminemos con los armados de Ari. Para el orden de sus habilidades, haz Q, E, Q, W para los primeros cuatro niveles. Luego dale prioridad a maximizar la R, la Q, la W y al final la E. En cuanto a los objetos, hay dos tipos diferentes de armados para Ari. Sendero glacial o sendero de ráfaga. Querrás hacer el armado glacial cuando te enfrentes a muchos campeones frágiles inmóviles en el equipo enemigo. Junto con tu GLP tendrás una ralentización devastadora con la que tu encanto aterrizará sin complicaciones y podrás lograr muchos asesinatos fáciles. Para sendero glacial, compra GLP como tu primer objeto. Después arma sombras gemelas para tener más capacidad de ralentización, seguido del Tormento de Liandry, que complementa todas las ralentizaciones que tendrás. Después, termina el armado con objetos de poder de habilidad según a lo que te enfrentes. Respecto a las runas que puedes seguir con esta configuración, busca armar un aumento glacial normal. No olvides usar una runa de reducción de enfriamiento de objetos en la ruta de dominación. Es crucial esta runa para que puedas usar GLP lo más posible con este armado. Sin embargo, no es recomendable que uses este armado cuando el equipo enemigo tenga muchas herramientas de movilidad. Las ralentizaciones son menos efectivas contra campeones con teletransportaciones, desplazamientos, etc. En estos casos, es mejor usar un armado orientado a daño de ráfaga. Tu primer objeto seguirá siendo GLP. Te recomendamos usarlo en vez de Eco de Luden, ya que incluso sin aumento glacial te puede ayudar a asestar en canto. Luego, compra Orbe del Olvido y Botas del Hechicero para obtener penetración de magia fija y arrasar con los enemigos frágiles. Por último, termina tu armado con objetos situacionales de poder de habilidad, de acuerdo con lo que necesites en la partida específica. Para este armado en concreto, te servirá usar esta página de Electrocutar para maximizar tu potencial de ráfaga. Eso es todo por ahora. No se pierdan una próxima edición de Tácticas de la Grieta. Gracias por ver el video.